¿Quieres una piel suave, hidratada y radiante? No hay mejor manera de cuidarla que con un jabón de arroz hecho en casa. Este jabón natural no solo es fácil de hacer, sino que también está lleno de beneficios para tu piel. Aquí te explico cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más recetas de belleza natural. Paso 1. Reúne los ingredientes para hacer tu propio jabón de arroz. Necesitarás 200 gramos de base de jabón de glicerina, 2 cucharadas de arroz en polvo, puedes hacerlo moliendo arroz crudo, 1 cucharada de aceite de coco, opcional, para mayor hidratación, 1 cucharada de aceite de almendras, opcional, 10 gotas de aceite esencial de tu elección, lavanda, rosas, etc. Moldes para jabón. Paso 2. Derrite la base de jabón. Corta la base de jabón de glicerina en trozos pequeños y colócala en un recipiente apto para microondas. Caliéntalo en intervalos de 30 segundos, removiendo entre cada uno, hasta que esté completamente derretido y suave. Paso 3. Añade el arroz en polvo una vez derretida la base de jabón, agrega las 2 cucharadas de arroz en polvo y mezcla bien. El arroz en polvo actúa como un esfoliante suave y natural que dejará tu piel increíblemente suave. Paso 4. Incorpora los aceites y el aroma añade el aceite de coco y el aceite de almendras a la mezcla. Estos aceites ayudarán a nutrir e hidratar tu piel. Luego, añade las gotas de aceite esencial para darle un aroma delicioso y relajante. Remueve bien para que todos los ingredientes se integren. Paso 5. Vierte la mezcla en los moldes. Vierte la mezcla de jabón en los moldes, asegurándote de distribuirla uniformemente. Si es necesario, golpea suavemente los moldes sobre una superficie plana para eliminar cualquier burbuja de aire. Paso 6. Deja enfriar y desmolda. Deja que el jabón se enfríe a temperatura ambiente durante unas horas, o si prefieres, colócalo en el refrigerador para acelerar el proceso. Una vez que el jabón esté firme, desmoldalo con cuidado. Paso 7. Disfruta de tu jabón de arroz casero. Tu jabón de arroz casero está listo para usar. Disfruta de sus beneficios suavizantes e hidratantes cada vez que te laves. Te encantará cómo tu piel se siente y se ve. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más recetas de belleza natural y consejos útiles. Comparte esta receta con tus amigas y comienza a disfrutar de una piel radiante y saludable.